¡Suscríbete al canal! Vamos a ver este reportaje aquí en Tengo un Punto. Amigos de Tengo un Punto, hoy día regresamos con los retos. Sí, esos retos que habíamos dejado en pausa, hoy día regresamos y nuestra primera parada es aquí en Chírculo Esportivo porque hoy se van a enfrentar Camila Iruela, que me acompaña aquí a mi derecha, y Sandra Osos. Ellas dos van a pasar por diferentes pruebas que vamos a hacer hoy día, que nos van a ayudar a acumular puntaje. Primero vamos a regir quién arranca los lanzamientos. Pero comé la tijera, pero comé la tijera. Muy bien. ¿Es a una o no? Es a una nomás, a la primera. La piconería ya comienza desde ahorita. En Argentina es a... Estás en Perú. En estándares internacionales es una sola, pero le voy a dar la elección. ¿Quieres comenzar o quieres irse una? Ya, comienza, comienza. Comienza Camila. Comienza Camila. Perfecto, con esa Camila. ¿No ven? Se van a sacar. Arranca Camila en 3, 2, 1. Va. Primer lanzamiento para Camila y... Casi, casi. Estuvo cerca. Estaba final. La segunda por poquito. Chocó. Chocó. Y el último. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Bien. Un punto. Punto para Camila. Ay, qué mal. Tenía que hacer tres en esta. Vamos ahora con Sandra y vamos en 3, 2, 1. Va. Primer lanzamiento cerca. Cerca. Vamos a ver quién hace más puntos en esta. Ay, 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 ay. Le comienza la generación de presión a Sandra acá al costado. ¡Ay, qué mal! Primera competencia. Un punto para Camila. Cero puntos para Sandra, pero todavía quedan más. Siguiente prueba ahora. Hay que pasarla con antebrazos. Y arranca Camila. Primera pasó cerca. Adentro de la canasta. Punto para Camila. Dos puntos. Bien. Bien. Con celebración y todo. Enfoca la reacción de Sandra ante la celebración de Camila. Es espectacular. ¿La qué? Ahora es turno de Sandra. ¡Cuánta presión! ¡Cuánta presión hay acá! ¡Uy, qué mala! Tres de tres afuera. Tres de tres afuera. Me retiro el volei. Vamos, tres. Hace. Última prueba acá en la cancha y ahora toca desde la línea de saque. Sandra, ¿algo que le quieras decir a Camila? De repente para generarle algo de presión. La miró. No, eso. Y yo no quisiera que le miraran así tampoco. Fue mirada de miedo. Tiene toda la presión. Una de las mejores sacadoras de la liga. Vamos a ver. Se la está comiendo con la palabra totalmente. Bueno, arranca Camila. Última parte de este reto y vamos a ver cómo queda. ¡Uy, qué feo! Primer saque. Pasó lejos. Este no es el mío. Por poquito. Vamos acercando ahí un poco más. ¡Ay, no, no, no! Este claro es que no es mi reto. Salió cero puntos para Camila y ahora le toca a Sandra. ¡Casi! ¡Ya perdiste! Se lo va a seguir intentando. Casi, casi. Bueno, chicas. Invicta. Invicta, Sandra. Invicta. La ganadora de este primer reto es Camila. Un aplauso para Camila. Un aplauso de Sandra. Primera pregunta. ¿Cuántos tatuajes tiene... Sandra, ¿cuántos tatuajes tiene Camila? No, es muy difícil esto. Yo me acuerdo que siempre Sandra decía que tienen que ser impares. Me la juego por su número. Ok, bueno. Bueno, ¿cuántos tatuajes tienes tú, Sandra? Dieciséis. ¡Oh, qué fuerte! ¿Cuántos tienes tú, Camila? No, ninguno. Ninguno, ¿eh? Ahí está bien. Un punto, un punto. Perfecto. Estamos... Era muy fácil para ella. Dieciséis. Bien. La siguiente pregunta es... ¿Plato favorito de comida? Vamos entonces. A ver, Sandra, ¿cuál es tu plato favorito de comida? Locro. A ver. Bien, Camila. Bien. Muy bien. ¿Cuál es tu plato favorito de comida? Asado. Bien argentino. Ahí está. Bien. Dos puntos en esta pregunta. Bien, bien. Vamos con la siguiente. A ver. ¿Tipo de punto favorito? ¿Qué tipo de punto favorito es el de su compañera? Bien. Sandra, ¿qué tipo de punto es tu favorito? Saque y ataque. Muy bien. ¿Cuál dijo Camila? Saque y ataque. Muy bien. Punto. Camila, ¿cuál es tu tipo de punto favorito? Saque también y ataque. Saque y ataque. A ver, tenemos... Bloqueo y ataque. Casi, casi, casi. Bien, vamos con esta siguiente pregunta que es también crucial. ¿Qué talla de zapatilla tiene tu compañera de equipo? Anoten qué talla de zapatilla creen que tiene su compañera. ¿Qué talla de zapatilla tienes tú, Camila? 43, 44. Muy bien, Sandra. Bien, perfecto. Le achuntó. Le achuntó, bien. Tiene el ojo, Sandra, porque no sabía cuál era, pero miró. El que miró con este pie no le podés errar. No le podés errar. Miró y dijo, eh, 43. Y salió, tal cual. ¿Qué talla de zapatilla tienes tú, Sandra? 41. 41. A ver, ¿quién es? Por uno, por uno, por uno se quedó. No, yo no sé si 39, 40. Se quedó por uno, se quedó por uno. Estación favorita de su compañera. Puede ser verano, invierno, todo. Hoy día lo dije en el entregamiento. Estación favorita de su compañera. No sé. Es que acá encima no hay estación. Acá se quedó todo el ácido. Oye, no. Estación favorita de su compañera. No sé. Sandra, ¿cuál es tu estación favorita? Verano. Verano. Había puesto la primera primera. Sí, sí, puse primavera. Pero es que acá me confunde, porque acá casi no hay estaciones. Claro, son las estaciones no tan marcadas, pero claramente a Sandra, verano. No le den otra estación que no sea verano, o sea, estación favorita de verano. Muy bien. Punto ahí. Ama broncearse. Última pregunta de este reto y esta acá seguramente va a ser respuesta fácil porque involucra comida, así que estoy seguro que la saben de todas maneras. Amo la comida. Postre favorito de su compañera. Postre favorito. No sé, me la juego, pero... Muy bien. ¿Cuál es tu postre favorito, Sandra? Tres leches. Tres leches. ¿Cuál dijo Camila que era? Puse limón, pay. Para el limón no era limón, pay. Camila, ¿cuál es tu postre favorito? Es que es algo que no se come acá, no creo que lo sepa. A ver, dilo. Chocotorta. Chocotorta, cuenta, cuenta como torta. Sí, yo le voy a contar como torta. Perfecto, un punto en esta pregunta. Muy bien, chicas. Muchas gracias, chicas. ¿Algo que le quieran decir a la gente que tenga un punto? Ah, no, gracias por ver el programa y espero que se hayan divertido con nosotras. ¿Algún resentimiento que haya quedado en la competencia? No, nos amamos, nos amamos. Nos amamos mucho. Todo se soluciona acá con comida. Sí, 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 todo se soluciona con comida. Todo se soluciona con comida. Camila, son unas empanaditas árabes muy buenas. Espectacular, espectacular. Eso ha sido todo en el reto hoy día de las duplas aquí en Tengo Un Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!